Así que al entender que somos completos en él, dejamos de buscar de este mundo para ser felices. La filosofía más engañosa que yo veo hoy es cristianos tratando de ser felices en amistades, en viajes, en comidas, en estudios, en trabajo, en logros, en cosas de este mundo. Y la gente va a recorrer ese camino, como dice la palabra, camino que al hombre le parece camino de bien, pero que su final es caminos de muerte. Y este mundo ofrece muchos senderos y muchos caminos donde la gente cree que si tengo un título más voy a ser más feliz. Entonces el que apenas tiene un pregrado, entonces dice si hago un posgrado seré mayor y hace un posgrado y sigue igual de mal. ¿Sí se ha dado cuenta o no? Son las mismas luchas, las mismas cargas, las mismas circunstancias de la vida. Y el que tiene el posgrado dice si hago una maestría estaré mejor, gano más. Yo conozco gente con doctorados que gana cinco veces menos que yo. ¿Por qué? Porque tu éxito no depende de lo que este mundo te puede ofrecer. Tú vives por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y te ha provisto a ti. Por eso tienes que decir estoy completo en Él. La gente, jóvenes están insatisfechos. Jóvenes se van de la iglesia, dicen ahí porque la iglesia está mal. No, es que están, la iglesia no está mal. El problema es que la iglesia no es la que te hace satisfecho. La iglesia es la que tiene que abrazarse a la cabeza que lo hace satisfecho. Entonces no es que la iglesia está mal, la iglesia necesita tomar de la cabeza. Y nuestra cabeza está bien. Vamos, nuestra cabeza está bien. Nuestra cabeza tiene toda la plenitud. Pero si no nos agarramos de la cabeza y empezamos a tomarlo de las cosas de este mundo, no vamos a estar plenos. Cuando un joven se abraza de Cristo y deja de medirse a sí mismo, de mirar su aceptación por si tiene éxito, si lo siguen en las redes, si es talentoso y lo aplauden, entonces no va a ser arrastrado por las cosas de este mundo. Esta enseñanza, esta palabra tiene que sacarnos de ese estado de vacuidad, de ese pensamiento de no sirvo, no me alcanza, no soy. Y el afán de ir a buscar esas cosas en el mundo. En Él tenemos todo lo que tú y yo necesitamos. En Él somos todo lo que necesitamos ser. En Él somos aceptos. En Él somos aprobados. Dile que está a tu lado. No necesitas buscar la aprobación de los hombres. Somos suficientes en la gracia de Dios. Pablo dijo, yo soy el más pequeño, el más insignificante de todos los apóstoles porque perseguí la iglesia. Cuando tú te mides en tus obras, tú eres insignificante. Pero dijo, pero lo que yo soy, lo soy por la gracia del Señor. Y su gracia no es en vano para conmigo. Dile que está a tu lado. No tomes en vano la gracia del Señor. Parece que hay gente que no como si la gracia no fuera suficiente y se van a buscar al mundo otras cosas. En la gracia de Dios es más que suficiente. En Él estamos aceptos y en Él estamos aprobados. Y aprobados significa que Dios nos declara suficientes. Dios nos declara suficientes. Para que vivamos en libertad y no estemos en el afán de tratando a través del trabajo, del dinero, de la ropa, de las posiciones, de las cosas de este mundo, el ser aprobados. Tú y yo somos aprobados en el verdadero, ¿verdad? Somos aprobados porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Somos aprobados porque fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo. La ley está cumplida en Cristo. Estamos declarados completamente obedientes. Como si hubiéramos cumplido toda la ley, pero esa imputación, toda la justicia de Cristo ahora está en nosotros. Somos declarados justos. Somos declarados suficientes. Y al creer en ello y ser conscientes de ello, podemos vivir y caminar en la verdadera justicia, que es la justicia de la fe y no la de las obras. Cuando una persona vive así, descansa, reposa. ¿Por qué te afana a ti? La necesidad de aceptación. ¿Qué te afana a ti? La necesidad de aprobación, la necesidad de logros, la necesidad de importancia. Tú y yo ya somos importantes para Él. Y si no lo tomamos de Él, nunca va a ser suficiente. Hay un cántico que dice, Jesucristo basta, le vamos a cantar nuevamente. Lo dice, nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Solo el que bebe de Cristo puede alcanzar la plenitud. El que bebe de este mundo siempre estará insatisfecho. Nada de este mundo te satisface. Hay que hacer este carro. Entonces, por eso la gente vive en Alafán. Ahí, necesito otro carro. Miren, otro carro y luego está el lujo otra vez insatisfecho. ¿Sí o no? Necesito cambiar estos zapatos, pero al rato está otra vez insatisfecho. Necesito cambiar esta mujer. Y esa otra vieja lo va a dejar peor de insatisfecho. ¿Sí o no? Siempre vas a estar insatisfecho. Por eso la mujer estaba siempre insatisfecha hasta que encontró a Cristo Jesús. Y cuando encuentras a Cristo Jesús, dejas de andar detrás de maridos, detrás de mujeres, detrás de negocios, detrás de dinero. Los negocios no son algo de nosotros, estamos detrás. Son algo que producimos y hacemos porque estamos buscando su corazón, su rostro, su gloria y Él produce en nosotros. Él obra a través de nosotros. Una cosa es que hagamos negocios y otra cosa es que la gente ande atrás de los negocios, creyendo que los negocios lo van a hacer exitosos. Y tiene un negocio y no es satisfecho. Mire cuántos políticos se suben allá, cuántos empresarios están allá. Tienen millones y nunca están satisfechos. Nunca son suficientemente felices. Yo meditaba esta mañana que los momentos de mayor felicidad de mi vida no han sido en mis mayores logros. No han sido en los momentos de tener mayor dinero ni mayores disfrutes de este mundo. Mis momentos de mayor felicidad, mayor gozo es en su presencia porque en su presencia hay plenitud de gozo y deleite y delicias a su diestra. Si estuviera en otro país, mayores momentos de felicidad no los he vivido en otro país, lo he vivido aquí en este país, de la cual la gente se está yendo porque no puede ser feliz en este país. Pero si estás en un desierto y tienes a Cristo, tienes satisfacción, tienes gozo. Puedes ver la gloria de Dios. Moisés dijo, no nos saques de aquí si tú no vas con nosotros porque sabes que si estás con Cristo, estás en el paraíso. Si tú estás en Cristo, estás en la tierra de abundancia que fluye leche y miel. Así que somos aprobados no por nuestras acciones, sino por la fe. ¿Cómo somos aprobados? Por la fe. Dile que está a tu lado. Vive por fe, no por esfuerzos, no por luchas, no por competencias, no por comparaciones, no por logros. Vive por fe. Y somos aprobados como hijos, pero no todo lo que hacemos es aprobado por Dios. Por eso necesitamos buscar ser obreros aprobados. O sea, si somos aprobados en lo que somos, haremos cosas agradables a Dios. Cuando una persona es aprobada en Dios, deja de hacer cosas para buscar la aprobación de los hombres. Y este viernes enseñamos cómo dejar y depender de la aprobación de los demás. Pablo dijo, si buscara la aprobación de los hombres, no sería siervo de Cristo. Y muchos cristianos no pueden servir a Dios porque andan buscando siempre la aprobación de su mamá, de su papá, de un amigo, de un hermano, de un tío, de un pariente, de gente a su alrededor. Y si tú estás detrás tratando de agradar lo que otros te piden, no podrás hacer la voluntad de Dios. El que anda en la carne no puede agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No harás la voluntad de Dios si sientes que tienes la obligación de hacer lo que tus parientes te piden. Y ahí dañas tu prosperidad. Necesitas ser libre de eso. Que tus parientes te critican porque no metiste de cabeza a tu hijo salido de 15 años a la universidad y lleva un año orando, buscando a Dios y preparándose en la palabra y madurando. Y usted está perdiendo el tiempo a ese muchachito porque lo deja ahí. No, usted no está para agradar a sus parientes. Usted tiene que tener claro el propósito, el plan y la voluntad de Dios para su vida. Tiene que saber por qué hace las cosas. Si usted mete afanado porque sus parientes, sus hermanos, sus tíos, su abuelo y todo el mundo opina, todo el mundo dice que debería hacer, usted no va a hacer la voluntad de Dios y siempre va a terminar en fracaso. ¿Están aquí? Ok. Entonces diga conmigo, en Él fueron creadas todas las cosas y todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. ¿Quién es el que te sostiene? Él. Entonces ponlo a Él antes de las personas. Ponlo a Él antes de todas las cosas. Ponlo a Él antes de tu trabajo. La gente que pone el trabajo antes de Dios no va a prosperar a la manera de Dios. Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. La gente que pone a sus parientes antes que... La gente dice primero en la familia. Yo voy a seguir discutiendo con eso. Esta es una iglesia de visión de familia. Creemos en la bendición y en la prosperidad de la familia. Pero la Biblia dice serán benditas en Cristo todas las familias de la tierra. O sea que antes de la familia es Cristo. Primero no es la familia, primero es Él. Y tú llevas a tu familia, a Él. En Él tu familia es sustentada. En Él tu familia es bendecida. En Él tu familia es levantada. En Él tu familia es edificada. Porque en vano trabajan los constructores. Si el Señor no es quien edifica tu casa. Estás trabajando en vano llevando a tu familia de paseos. En vez de traer a tu familia, adorar a Dios y honrar a Dios. La Biblia dice en el libro de Salmos que las familias de la tierra deben honrar y adorar al Señor. Entonces no es primero tu familia para complacer tu familia, sino primero es el Señor. Y llevas a entender a tu familia que fuimos hechos para adorar al Señor. Tu familia fue hecha en Él. Tu familia fue hecha por medio de Él. Y fue hecha para Él. Vamos, si tienes a tu familia al lado, dice nuestra familia es para Él. Nuestra familia es para vivirlo a Él, disfrutarlo a Él. Entonces no lleves tu familia conforme a los modelos, patrones de este mundo. ¿Ok? Me gusta el cierre del versículo 18. Gracias, PC. Porque el versículo 18 dice, para que en todo. ¿En qué? ¿En el dinero? ¿En el área financiera tu familia tiene que manejar las finanzas donde Cristo tiene que dominar tus finanzas? ¿Por qué tanta gente se ofende? Porque tienen que dar el diezmo. ¿No es Cristo el preeminente? O sea que el primero de tu dinero es para honrar a Cristo porque Él es preeminente. ¿Aló? La gente en vez de buscar lo preeminente, busca lo urgente. No honrar a Cristo. Entonces no deberías ofenderte. Si Cristo es preeminente, no te ofende usar dinero para honrar a Cristo. ¿Ay es que acaso Cristo necesita dinero? Le hebreo 7. Aquí en la tierra, hombres usan el dinero. ¿Por qué hombres usan el dinero? Porque hay hombres que están trabajando, que fueron llamados por Cristo para edificar su iglesia. Entonces el dinero se necesita aquí para la iglesia. ¿Aló? Pero allá lo recibe uno del cual se da testimonio que vive. O sea que tu dinero es aceptado en dos escenarios. En el escenario de la tierra donde tu dinero tiene utilidad. Pero es recibido en el escenario de los cielos donde tu dinero se vuelve productivo porque Dios te da la bendición y aumenta y enriquece y prospera lo que tú siembras aquí en la casa. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo acá esta mañana? ¿Cómo somos aprobados? Mire, tres cosas. Dijimos número uno, somos aprobados por amor. ¿Cómo somos aprobados? Por amor. Porque el Padre ama al Hijo y le da todas las cosas. Cuando el Hijo sabe que el Padre le ama y le da todas las cosas, deja de buscar la gloria de los hombres. En Juan capítulo 5, Jesús dijo entonces, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo. Y luego dijo en el 41, gloria de los hombres, no recibo. Pero yo conozco que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes. ¿Por qué la gente vive buscando la gloria, la aprobación, el reconocimiento de los hombres? Porque no tienen el amor de Dios. Ahora, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Pero tú tienes que estar arraigado a ese amor. Señor, Efesios 3, versículo 16, dice que arraigados y cimentados en ese amor. Necesitamos tomar, beber y recibir del amor de Cristo. No te sirve de nada que el amor esté en tu espíritu si tú vives alimentando tu alma del amor de este mundo y de las cosas de este mundo. Si el amor es el que me sacia, entonces ¿qué hace una jovencita buscando el amor en un muchacho? Ahí va a estar perdida. Ahí va a estar insatisfecha. Si es el amor de Cristo el que me da plenitud, me hace sentir aceptado. Una jovencita no es aceptada en el amor de Dios. Una jovencita llena del amor de Dios no necesita, no anda buscando un muchacho que le diga palabras bonitas. Que le baje el cielo, que le baje las estrellas. No, una jovencita que toma, que bebe, que va a su habitación íntima y se llena de la presencia de Dios. Se llena del amor del Padre. El que tiene el amor del Padre no necesita las cosas de este mundo. Pero el que no tiene que buscar la aceptación y la aprobación de otro hombre. El ser suficiente bonita. ¿Será que soy suficientemente bonita? Es más, mujeres casadas no necesitan la aprobación de sus hombres. Cuando se levantan, dígale, soy acepta, soy olor fragante ante el Señor. Se lo diga a su esposo o no. De hecho, más rápido su esposo lo va a decir si usted se lo cree. Pero si usted se lo exige, entre más se lo pide, más lo exige, más usted va a tener esa lucha. Porque no es su esposo el que la va a saciar en eso. No es su esposo el que la va a hacer bonita, suficiente. Tú eres suficientemente bella, agradable en tu corazón. La Biblia dice que la mujer que tiene un espíritu manso, que tiene un espíritu apacible, es de gran estima a los ojos de Dios. Y tienes que buscar es la aprobación de Dios, no la del hombre. ¿Me están oyendo ahora acá? Entonces, dile que está a tu lado. ¿Por qué buscas aprobación? ¿Buscas el reconocimiento? ¿Buscas que otros te aprueben lo que tú vas a hacer? ¿Por qué estás detrás de los hombres? ¿Por qué vives con esa insatisfacción, esa falta de paz, esa incertidumbre? ¿Por qué vives en esa ansiedad? Porque no estás arraigado y cimentado en el amor. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Buscas la gloria de los hombres, porque no tienes suficiente del amor del Padre. Versículo 44. Entonces dijo, ¿por qué no pueden creer y ustedes viven dándose la gloria los unos de los otros y no buscan qué? La gloria que viene del Dios único. Dile que está a tu lado. No recibas la gracia de Dios en vana. Buscando la gloria de los hombres. ¿Cuál es la gloria que necesitamos? La gloria del Dios único. Mucha gente se va afuera a buscar el reconocimiento, el aplauso de los hombres. ¿Sabe cómo van a volver? Cansado del camino. Y el que está trabajado, luchado, sudado y esforzado, que venga él, porque en él encontrará reposo. Porque la gente vive trabajada y cansada, porque no está buscando en él la plenitud. En él estamos completos. Pero Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y trabajo más que todos. Hay gente que cree que lo que yo estoy enseñando es para que usted deje de trabajar, no se esfuerce y esté allá en su casa haciendo nada. No, 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 no. Al contrario. La gracia de Dios es la que nos da fuerza, energía, constancia. Porque no estamos buscando un logro, una aprobación, sino estamos buscando hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y hay gente que usa su energía solo para conseguir el pan que llena su vientre. Pero nosotros usamos toda nuestra energía para buscar la vida eterna. Por eso es que no es un problema estar seis horas, ocho horas y hasta doce horas diarias trabajando. Pero la gente busca iglesias donde pueda pasar una hora, una hora y cuarto máximo. Como dijo una familia que vino aquí, dijo, dijo, me gustó la iglesia, pero estamos muy ocupados. Necesitamos una iglesia donde las reuniones sean más cortas. No nos sirve esta iglesia. Y ese es el cristianismo de este tiempo. Es un cristianismo progresista, donde le entregamos muchas horas al mundo, pero no tenemos tiempo para vivir para él. Aló. Pero yo veo verdaderos adoradores aquí. Que acaban el culto y dicen, oh, yo quiero más, quiero vivir más para Dios. Y sabe que tiene el resto del día y toda la semana para vivir para Dios. Amén. Pero si no recibimos, no damos. Amén. Ahora quisiera, quisiera pensar que la gente toma una hora de congregación y el resto de su vida se la pasa recibiendo de Dios. Pero yo sé, escúchame. Yo sé que la gente que más intimidad tiene con Dios son las que más se lo pasan en la congregación. Entre más usted pasa en comunión con Dios. Mire, como lo dijo Juan. Amado, yo deseo que ustedes tengan comunión con nosotros porque nuestra comunión verdadera es con el padre y con su hijo. O sea, cuando usted tiene una verdadera comunión con el padre y con el hijo, quiere tener comunión con la iglesia, con los demás. ¿Es así o no? ¿Cuántos lo viven así? Cuando yo quiero poquito con la iglesia es porque tengo poca comunión. Y poca intimidad con Dios. Pero más comunión con la iglesia te puede llevar también a una inspiración para más comunión con Dios. Dile que está a tu lado entre más recibes de la gracia, más vives por gracia. Primero los Corintios 9, 15, versículo 9. Diga conmigo, yo soy aprobado en la gracia de Dios. Entonces, mire, ¿qué pasa con un creyente? Que él dijo, no soy digno. Pero el versículo 10, Pablo dijo, pero lo que soy, lo soy por la gracia. Entonces, la pregunta es, ¿ahora somos dignos? ¿Somos dignos ahora? Vamos, tiene que tener claridad usted. En nuestras obras no somos dignos. Hay cristianos todavía en la iglesia dicen, no soy digno, Señor. No, 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 no. Es que usted está parado en las obras. Pero en la gracia, ahora hemos sido hechos hijos, herederos de Dios. Somos dignos de su amor, de su gracia, de su favor y de sus bendiciones. Porque fuimos hechos hijos, herederos de Dios. Ahora que somos hijos, somos dignos. Y trabajamos como hijos, no como esclavos. El esclavo solo se esfuerza hasta que le pagan. El hijo se esfuerza para incrementar, producir, ensanchar el reino de su padre. Por eso los hijos trabajan más. Oh, Dios mío. Los hijos que tienen gracia trabajan más porque saben que no están solos, que la gracia de Dios está con ellos. Y obtienen más frutos y más resultados porque no están solos. Dile que está a tu lado, no trabajas solo, no luchas solo, no batallas solo en esta vida. La gracia de Dios contigo. Pablo dijo, luchando según la potencia de él. Mire, escucha, escriba esta frase de Joyce Meyer. Una persona es realmente libre cuando sabe que no tiene que impresionar a otros. Y hay mucha gente solo viviendo para tratar de impresionar a otros. Para tratar de llamar la atención de otros. Jovencitas se visten de una manera para llamar la atención de otros. Mujeres de 50 años se ponen senos para llamar la atención. La eterna adolescencia. Hoy gente mayor quiere vivir como adolescentes. Porque no están felices, no están satisfechos. Y piensan que con una apariencia de su cuerpo llamarán la atención. Hay mucha mujer inflada por ahí en la calle. Del orgullo, del ego. ¿Usted qué está pensando? Dile que está a tu lado. Concéntrate en ser fiel e idóneo y aprobado a los ojos de Dios. Concéntrate en crecer. Concéntrate en madurar y no en tratar de llamarle la atención ni impresionar a otros. Porque Dios es el que prueba nuestros corazones. Dios es el que conoce nuestros corazones. En ser perfeccionado y no en ser aceptado. Concéntrate en ser perfeccionado y no en ser aceptado. Hay mucha gente que es aceptada pero es inmadura. Yo tengo que ser libre de la aprobación de mis hijos. Para poder decirle a mis hijos lo que les tengo que decir. Un papá que busque en sus hijos aprobación no los disciplinará, no los educará y no hará lo que tiene que hacer con ellos. Por eso esta generación vacía deja a sus hijos hacer lo que quieran. Porque ellos prefieren ser amigos de sus hijos y para hacerla chévere que recibir un rechazo de sus hijos. Escúchame, un padre correcto dejará que su hijo se vaya de la casa. Porque él no se va a sentir buen padre. Yo veo a veces a algunos papás, es una mala madre. ¿Por qué? ¿Quién dice que eres una mala madre? Porque tus hijos te rechazan, porque tus hijos te tratan mal ahora. Bueno, tal vez es porque anduviste detrás de tus hijos. Y no doblas de rodillas para buscar el agrado y la aprobación de Dios. Necesito que esta iglesia camine en libertad. Para poder hacer lo que tenemos que hacer necesitamos libertad. Diga conmigo, soy hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras. Y con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. Por favor diga, estoy aprobado por la ofrenda de Cristo. ¿Amén? Entonces, Juan 6, 27. Juan 6, 27. Nueva traducción viviente. Yo quiero que, por favor, ya lo mencioné el texto, pero quiero que le prestemos mayor atención aquí. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. ¿Qué pasa con la gente desaprobada? Siempre está cansada. La gente que no se siente aceptada y aprobada, siempre está cansada. Porque siempre está usando sus fuerzas y sus energías buscando algo. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, como la comida, la ropa, el carro, el negocio. Todo eso se puede echar a perder. Y hay gente que se afana tanto por conseguir cosas que luego se les echan a perder. ¿Sí? Se da cuenta que hay gente que pasa en este país cuando hay un río que se inunda, que dice, la gente, lo perdimos. ¿Por qué? Porque era lo único que tenían, eran cosas. Pero un cristiano que tiene a Cristo nunca pierde todas las cosas. Un cristiano que creció en Cristo no pierde lo más importante. Por eso cuando Marta estaba afanada por las cosas, ¿cierto? Estaba quejándose de que no tenía suficiente. Pero cuando María estaba en Cristo, Jesús dijo, ella tiene la parte que nadie le puede quitar. Y tú deberías conseguir una parte que ningún ladrón en este mundo te puede robar, ninguna polilla puede corromper, nadie te puede arrancar y es tu vida con Dios. En Él estarás satisfecho y podrás perder un negocio, pero no perderás la paz, no perderás el gozo, no perderás la bendición, la estabilidad. Podrás perder un hijo, pero no perderás tu padre que está en los cielos. El Padre Nuestro también perdió a su hijo, lo entregó, el de la parábola lo perdió, pero él sabía quién era como padre y el hijo volvió, porque sabe el que está probado no anda detrás persiguiendo al que se va. El que se fue, bendiciones, oramos para que el Espíritu de Dios lo convenza, pero el que está probado y acepto no anda detrás persiguiendo al que se fue. Porque sabe que lo que hay aquí es bueno. Y si aquel se dio cuenta que es bueno, volverá y dirá en la casa de mi padre hay abundancia de paz. Y si no sabe lo que es bueno, no importa que esté aquí como el hijo mayor dijo, ni un cabrito, el que no sabe lo que es bueno, estando adentro, estando afuera, no lo va a tener. Pero el que sabe lo que es bueno porque vive por fe, si está lejos se devuelve. Y si está adentro lo celebra, lo disfruta, porque sabe que en la casa de papá hay gracia, hay abundancia de bendiciones y puede estar pleno. Díjale que está a tu lado, deja de vivir raquítico como un cabrito. Y empieza a vivir pleno y satisfecho en el bercerro gordo. Así que pongan su energía en buscar ¿qué? La vida eterna. Dile que está a tu lado, deja de gastar tu energía en buscar la aprobación, la aceptación de los hombres a través de estudios, logros, dinero, posiciones. Deja de estar buscando a través de talentos, de esfuerzos humanos que no son suficientes. Ahora, por favor diga, porque mi padre. Dejo de gastar mi energía luchando y cansado en este mundo, porque mi padre es el que me dio su sello de aprobación. Y si no tienes el sello de aprobación del padre, no importa cuántos sellos de este mundo tenga. No importa cuántos Grammy, cuántos Oscar, cuántas veces tu foto quede en el mejor empleado en la empresa, pero si no buscaste el reino de Dios y su justicia, no estás en nada todavía. ¿Alguien oye aquí esta palabra? ¿Alguien tiene oídos para oír esta mañana? Pero quiero terminar diciendo que estamos equipados en él, porque son tres áreas de lucha de la mayoría de los seres humanos. La aceptación, la aprobación y la capacidad. Mucha gente lucha por no sentirse capaces. Pero Dios no solo nos acepta y nos aprueba, Dios nos capacita. Entonces, cuando un joven se va de la iglesia por la universidad, no conoció a Dios. Ningún joven necesita alejarse de Dios por estudiar la universidad. Levanten la mano aquí los que estudiaron en la universidad siendo jóvenes aquí en la iglesia. Y ya son profesionales y se mantuvieron sirviendo a Dios aquí en la iglesia. Nadie necesita alejarse de la iglesia para estudiar. Eso es un engaño del mundo. Nadie necesita alejarse ni de Dios ni de su familia, que es la iglesia, por trabajo. Si tú te alejas de tu familia, de tu iglesia, y te alejas de Dios por trabajo, no estás confiando en el Señor. No estás viviendo en Él, identidad, por medio de Él, capacidad, para Él, adoración. En Él está la plenitud. Lo que somos, lo somos en Cristo Jesús. Lo que podemos hacer es porque en Él subsistimos. Entonces, si tienes que dejar al Señor para ir detrás de un trabajo, no estás subsistiendo en Él. Tienes temor de que Él te falle. Tienes temor de que Él no te dé la capacidad para ser suficiente en el tiempo suficiente para que puedas vivir para su gloria. Y tú tienes que dejar de luchar con tu sentimiento de impotencia. Te voy a enseñar esto a través de Génesis. Cuando Adán, Dios le dijo, ¿Adán empezó a trabajar antes de la caída o después de la caída de la gracia? Siga pensando que fue después. ¿Adán empezó a trabajar para empezar a vivir? No, escúchame. El Señor le dijo, cuida de este jardín, produce, multiplica, mantente a cargo, sojuzga, administra bien y señorea sobre esto. Haz que esto llene la tierra. Tienes la capacidad y mi bendición para que esto que está aquí, tú lo lleves hasta lo último de la tierra. Adán no trabajaba para comer, Adán trabajaba para producir. Pero después de la caída que se alejó de Dios, con el sudor de tu frente comerás el pan. Y tú tienes dos maneras de vivir. Trabajando para producir, bajo la bendición de Dios. Sabiendo que tienes el poder de multiplicar. Que tienes autoridad para administrar, para sojuzgar y señorear. Y puedes incrementar tanto para tú suplir necesidades. O puedes trabajar solo para conseguir pan. Pero esto es lo que te va a costar, amigo. O trabajas con la bendición de Dios, o trabajas con el sudor de tu frente. Pero hay gente orgullosa que dice, todo lo que yo tengo, me lo he ganado con esfuerzo, aleluya. Pues eso no le da gloria a Dios, eso se llama jactancia, arrogancia humana. Pero qué bonito cuando alguien viene cada domingo, cada viernes, cada semana en su casa, levanta las manos y dice, gracias Señor, porque lo que tengo y lo que soy es por la gracia del Señor. Es la bendición de Dios que me ha empoderado y me ha enriquecido. Entonces no tiene que morirse de un paro cardíaco, no tiene que morirse por afán y angustia. No tiene que caer en depresión por estar detrás de las cosas. Porque tienes la bendición del Señor que te enriquece, te prospera, te fortalece. Dios bendijo al hombre. Pero el hombre separado de la comunión con Dios vive en la lucha. Y sabe que logra espinos y cardos te producirá. Y por eso la gente no disfruta la vida porque vive en los espinos, en las pullas. Y en el mundo sí consiguen el pan, pero a punta de pullas, de cardos, de luchas, de esfuerzos. Y el Señor vuelve y te dice todos los trabajados y cargados, vengan a mí que aquí hay gracia, aquí hay bendición, aquí hay plenitud, aquí hay fuerza, aquí hay aceptación, aquí hay aprobación, aquí hay capacidad. Dios es el que te empodera, te capacita para que tengas mayores resultados. Pero separado de Él, lo has oído miles de veces. Podrás hacer lo que hace el mundo, pero no podrás hacer las obras de Dios en la tierra. Y tú necesitas hacer las obras de Dios porque no solo recibirás un salario, porque el obrero es digno, sino además recibirás la recompensa de tu Padre en los cielos. Yo no solo quiero tener dinero para comer, yo quiero recompensa de mi Padre Celestial. Fuimos hechos para buenas obras. Fuimos hechos para buenas obras. Efesios 2.10 Pero creo que preste atención a esto. Las cosas que usted tiene que hacer en este mundo, ya Dios las preparó de antemano. Las cosas que tú tienes que hacer en este mundo. Hay gente que dice, es que tengo que lograr, no he logrado nada en la vida. ¿Qué? Jesús ya las trabajó por ti. Él dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo con Él. Mi Padre y su Hijo lograron todo para nosotros. ¿Por qué lo hicieron? Porque lo que era imposible para nosotros en la carne por nuestra debilidad, Él tomando nuestra forma de hombre, lo logró para nosotros. Para que ahora nosotros vayamos a hacer sus obras bajo su gracia y su bendición. Es diferente. Entonces dos, hay tres realidades aquí en este versículo. La primera, que tú fuiste hecho por Dios para buenas obras. Entonces eso dice que tú vas a poder hacer las cosas si vas a la universidad. O tú tienes una naturaleza, un diseño de Dios para hacer las cosas buenas aquí. El problema es que el mundo te engañó. Y los padres viven metiéndole ese engaño a los hijos. Que si no lo van a la universidad, que si no entra y no saca un título, no va a lograr nada en la vida. La motivación para que alguien vaya a la universidad o vaya al colegio no es para ser alguien en la vida ni para lograr cosas en la vida. Es para prepararse, para cumplir el plan de Dios en esta tierra. Es para crecer en el conocimiento. Y tener claro que es lo que Dios quiere que haga. Yo quería estudiar ingeniería. Yo soy graduado del colegio como un bachiller especializado en obras civiles. Y sé lo que es hacer planos arquitectónicos y hacer cuentas de arquitectura y poder levantar un edificio, una casa. Puse mi proyecto para que el colegio donde yo estudié hiciera una cafetería de dos plantas. Lo hicimos con un compañero. Pero cuando yo estaba en el Señor, escuché la voz y el llamado que él me dijo, tú has sido elegido y escogido para que sirvas en mi casa. Así que me fui al seminario porque tú vas a estudiar de acuerdo al llamado. Tú estudias y te preparas. No qué carrera da plata. No qué carrera tiene reputación. Ay, mijito, que sea un médico. No, no es por la reputación. No es por la imagen. No es la apariencia de este mundo. Es a qué te llamó Dios. Para qué Dios te creó. Para qué Dios te diseñó. Y en vez de levantar edificios, ahora estoy levantando la casa de Dios, edificando la casa de Dios. Estoy haciendo un edificio que es eterno, construyendo algo que permanece para la eternidad. ¿Entiendes lo que digo? Mucha gente vive luchando con su capacidad. No entiende que ya fue hecho por Dios para cosas en esta tierra. El tema es que descubras para qué fuiste. He hecho. Dos. Esas cosas buenas que tú tienes que hacer en esta tierra, ya Dios las preparó. Ya están preparadas. Dios me lo ha dicho a lo largo de los años. Te voy a decir así. En el momento en que yo me sentía más inservible, más incapaz, más impotente. Me sentía bruto, ignorante. Tenía más o menos 16 años, 17 años. Y me sentía que no era suficiente, que era incapaz, que los demás eran superiores a mí. Que los demás podían hacer cosas que yo no podía hacer. Pero el Espíritu de Dios, el Señor me tomó en alas de águila. Me sacó del lugar donde estaba de rodillas, porque es en comunión con Dios que tú descubres para qué fuiste hecho. Y me levantó en espíritu y me llevó a naciones, a ciudades y a diferentes lugares. Y este micrófono que hoy veo con mis ojos, lo vi hace más de 30 años. Y supe que Dios me había llamado para ser maestro de su palabra. Cuando hoy me llaman maestro en diferentes lugares, yo digo, Dios escogió a un muchacho que era insignificante. Que se sentía vil, bajo, pequeño, poco, insuficiente. Pero Dios escoge lo vil de este mundo. Dios escoge lo que para el mundo es vergüenza. Dios escoge lo que a los ojos del mundo es pequeño y es poco. Para levantarlo y avergonzar a los que se creen sabios. Dios escoge. Y luego cuando los pastores son levantados, iglesias son levantadas, el mundo los critica, los juzga ladrones, parece que les roban la plata. Porque no pueden creer que la bendición de Dios y la capacidad de Dios nos dio todo para poder producir grandes resultados en la vida de la gente. No lo pueden creer. No pueden creer que la palabra que predicamos prospera, levanta familia, levanta negocio, levanta empresa, levanta gente para la gloria de Dios. Ellos no lo pueden creer. Entonces creen que estamos robando, que estamos haciendo algo mal. Pero Dios levanta al pobre y al menesteroso del polvo para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Señor te levanta. Señor te levanta. Y yo entendí entonces que fui hecho para buenas obras. Número tres, si Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras que ya están ¿qué? Preparadas. ¿De cuándo están preparadas todas las cosas que tienes que lograr en este mundo? Desde mucho tiempo atrás. Y sabe que ese tiempo atrás, desde antes que te hubieras creado, antes que fueras hecho en esta tierra, ya Dios te trajo a este mundo con un plan y un propósito. Y un destino de Dios. ¿Cuál es el afán? Si ya Dios preparó las cosas. ¿Estaba preparada esta iglesia antes de que yo, cuando yo estaba en Gugta? Sí. ¿Sabe? Cuando yo estaba estudiando en Argentina, vi un profeta y estaba orando por mí. Y usted nunca debería olvidar una palabra profética. Porque una palabra profética es una ventana de la realización del cumplimiento de los planes de Dios en el mundo espiritual. Es ver lo que sucederá en el futuro, pero que tú sabes que ya está hecho en Cristo Jesús. Y cuando yo estaba estudiando allá, el Señor me dijo, hay un pueblo que te espera. O sea, antes yo vine acá porque había gente esperándome acá. Cuando yo empecé esta iglesia el primer año, la hermana Leo estaba allí en esas oraciones en el primer año. Y una mujer semejante a ella que oraba con nosotros. Y esa hermana, esa mujer anciana, murió hace muchos años, ya 15 o más, muchos más años atrás. Y cuando yo llegué ese primer año, yo creo que ella apenas la tuvimos como un año o tal vez menos. Y ella falleció en ese primer año. Y cuando yo llegué y estábamos haciendo oraciones en la mañana, yo recuerdo cuando esa hermana entró a la oración. Ya era una mujer cristiana. Y cuando me conoció, me dijo, Pastor, llevo años orando a Dios que el Señor envíe un hombre como usted a esta localidad. Me estaban esperando en Los Ángeles y el Señor dijo, te necesito en Kennedy. ¿En dónde? En la localidad de Kennedy. ¿Podrá salir algo bueno de Kennedy? Pues de este lugar saldrán empresarios, negociantes, misioneros, familias bendecidas que llevarán la gloria de Dios a otras naciones. Amén. Entonces, ya estaba preparado. Por eso, nunca he tenido miedo que esta iglesia se acabe. Nunca he tenido miedo que esta iglesia alguien me la quite. Porque lo que Dios preparó de antemano, lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Nunca he tenido temor de nadie. Nunca he tenido que pelear, ni discutir con nadie, ni tratar de defender nada. Porque lo que es de Dios permanece y prevalece. Me han demandado, me han acusado, me han señalado, pero nadie puede destruir la obra de Dios ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y el Señor que me llamó suple, y el que te llamó y el que te invitó a lo que sea que te haya llamado, mire, así sea, si Dios se llamó a médico, Él te proveerá para que estudies medicina, Él te proveerá para que seas un buen médico, pero si estás en la cosa incorrecta, Dios no está enviando dinero para que tú hagas lo incorrecto. Dios te va a capacitar y te va a proveer para que cumpla su propósito en esta tierra. Pero ojo, el que te va a capacitar no es el mundo, el que te va a capacitar es Dios. Préstame atención a esto. Moisés fue equipado en todo el conocimiento de Egipto y entonces cuando él se fue a levantar para liberar a su pueblo, el Señor le dijo, no Moisés, no son las letras de este mundo, no es a la manera de este mundo, no es como lo viste en Egipto. Así que se le llevó 40 años de escuela al desierto para enseñarle a pastorear ovejas porque no importa cuánto hayas aprendido este mundo, Dios tiene que llevarte a un desierto para que renuncie a eso que crees que es capacidad a hacer las maneras a tu fuerza golpeando a gente y haciéndola la manera de este mundo y Dios te va a enseñar a aprender por su gloria, por su espíritu y por su vara a que los resultados vienen de Dios, a que el poder viene de Dios. Y cuando Moisés volvió dijo, no sé hablar porque todavía tenía temor de no hablar como habla el mundo. Tú no tienes que hablar como habla el mundo. Tú no necesitas hacer las cosas como las hace el mundo. Tú tienes algo más grande que el mundo. Tienes el poder del Espíritu Santo. Tienes la sabiduría de Dios. Es que yo no sé de negocios, pues tienes la sabiduría de Dios y harás negocios con gente importante aunque no hayas estudiado negocios. Porque el que te capacita es el Señor y si Dios te llamó a hacer negocios, pues te hizo para hacer negocios. Los negocios te están esperando. pero déjate capacitar y equipar por Dios para hacer negocios a la manera de Dios. Somos invitados, fuimos invitados por Jesús para hacer las mismas obras. Juan 14, 11. Presta atención porque la gente piensa que capacidad de Dios es solo para vivir, para hacer cosas para vivir. No, tú estás para hacer cosas mucho más grandes que para vivir. Estás para hacer esto, miren. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Alguien cree que está en el Padre? ¿Que el Padre está dentro de él? ¿Cuántos creen que están en el Hijo y al estar en el Hijo están con el Padre? Si estamos en Cristo nosotros también estamos en el Padre y el Padre está en nosotros. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Versículo 12. Les digo la verdad. Esta es la verdad. Por favor, tienen que creer a la verdad. La vida cristiana no es la lucha, el esfuerzo, es creer la verdad. Todo el que crea en mí hará que las mismas obras que yo he hecho. y aún porque cuando yo vaya a estar con el Padre les enviaré el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te enseña todas las cosas, te guía a la verdad y el Espíritu Santo te da poder para lograr todas las cosas. Así que fuimos hechos para buenas obras, fuimos llamados a hacer las mismas obras. Y yo quiero preguntarte ¿qué obras de Jesús tú estás haciendo en la tierra? Haz la lista. ¿Qué hizo Jesús en la tierra? Haga la lista por favor, escríbala. ¿Qué hizo Jesús en la tierra? Sanar a los enfermos. ¿Sí? Pero antes de sanar a los enfermos dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Él. ¿Él vino a qué? A traer la gracia y la verdad, a predicar la verdad de Cristo. Por eso Él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido primeramente ¿para qué? Predicar buenas nuevas a los pobres. Predicar. Entonces, ¿qué es las obras de Jesús? ¿Puedes predicar tú en tu trabajo? ¿Puedes predicar tú en tu familia? ¿Puedes predicar tú en la calle? ¿Puedes predicar tú en el barrio? ¿Tienes tiempo para predicar? Sí, todos los días de tu vida. Porque donde quiera que tú vas eres un embajador del reino de Dios. Entonces, no me digas que no tienes tiempo para Dios. Lo que tú estás es desubicado porque tienes las cosas de este mundo completamente partidas y divididas de tu vida con Dios. Pero todas las cosas de la vida y de la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas. ¿Qué sucedería si además de ir a trabajar en donde quiera que vayas predicas a Cristo, testificas a Cristo? No solo recibirías tu salario, recibirías la recompensa y los frutos de Dios. ¿Cuántas iglesias se han dejado abrir por cristianos que solo andan detrás de un pan? Y nos están dando cuenta que se están perdiendo mucha de la bendición y de la gracia de Dios. Por no cumplir el propósito de Dios. Pero Dios te capacita. Dios te equipa. Mire, dice obras mayores. ¿Qué más hizo Jesús en la tierra? Predicar el evangelio. ¿Qué más hizo? Sanar a los enfermos. ¿Liberar a los? ¿Echar fuera? Hechos 10.38. Mire, ¿qué hizo Cristo en la tierra? Hechos 10.38. Y saben que Dios ungió a Jesús. ¿Cuántos saben que nosotros también tenemos esa unción del Espíritu Santo? Él dijo, voy al Padre. ¿Por qué voy al Padre? Voy a enviar el Espíritu y les daré unción. Tú y yo tenemos la unción del Santo. Ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con ¿qué es lo que tienen los hijos de Dios? La unción del Espíritu Santo y tienen él ¿cuánto poder desperdiciado? Cada uno de los que está aquí tiene el poder de Dios y salen de aquí para levantarse mañana preocupados cómo van a comer y qué van a vestirse. Se olvidan de su propósito. Fuiste hecho en la tierra para la bendición de Dios y para ser una bendición en este mundo. Para cumplir un propósito. Estás predicando, estás orando por enfermos, estás dando una palabra para libertar a gente cautiva en el pecado, en las drogas, en la adicción, en la depresión. Estás dando una palabra que libera a gente. Entonces, ¿cuál es tu afán? ¿Hacer tus propias obras? Dios no te va a pagar para hacer tus propias obras. Dios te va a pagar y te va a sustentar para hacer su obra en la tierra. y cumplir tu propósito. Así que, donde quiera que estés y donde quiera que vayas, primero asegúrate de estar haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y dice, y Jesús anduvo. ¿Jesús qué? Pregúntale que está a tu lado, ¿cómo andas? ¿En qué andas? ¿En qué andas? Tienen la unción, tienen el poder de Dios y por eso cristianos viven llenando auditorios donde les ofrecen que van a ser sanados, liberados, cuando lo que nos ofreció Jesús no es solo sanados y liberados, sino sanar y liberar. Y la gente corre detrás de la iglesia para ser sanados siendo cristianos cuando son los cristianos los que deberían salir de la iglesia para ir a sanar enfermos. Salir de la iglesia para llevar las buenas noticias. Esas buenas noticias que usted oye aquí en esta iglesia debería salir allá a predicarlas afuera. Vaya predica el evangelio donde quiera y sanando mire que Jesús anduvo haciendo él bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y esta es la promesa si tú vas en su nombre él estará contigo todos los días de tu vida y él te va a respaldar él te va a respaldar quiero terminar en 2 Corintios 3 4 al 6 y esta confianza dijo Pablo tenemos delante de Dios por medio de Cristo confianza entonces tú fuiste hecho para buenas obras Dios tiene preparadas esas obras pero tú tienes que crecer en la dirección de Dios en el plan de Dios tienes que ser perfeccionado tienes que ser preparado y equipado y el que te capacita y el que te equipa es Dios ¿quién es el que te capacita para hacer esas obras? Dios ¿quién es el que te equipa? yo me sentí ignorante me sentí incapaz y ahora tengo confianza ahora tengo confianza que estoy capacitado por Dios fui capacitado por Dios no me capacitó el mundo me capacitó Dios no que seamos capaces competentes por nosotros mismos para pensar algo ¿cómo? de nosotros mismos ¿sabe por qué mucha gente muchos cristianos no ven el poder de Dios porque ellos viven de acuerdo a lo que ellos se creen que son capaces y limitan el poder de Dios tú limitas el poder de Dios cuando solo vives en aquello que tú crees que eres capaz yo estoy haciendo esta obra aquí no porque creía que era capaz sino porque creí aquel que me llamó para hacer esta obra entonces por eso tengo en poco en nada cuando alguien me critica a mí por ser pastor y lo que hago tengo en absolutamente nada porque el que me juzga es el Señor y usted puede abrir su lengua y decir lo que quiera pero eso no me hace menos pastor ni me roba la bendición porque Dios cumplirá su propósito en mi vida yo ya fui libre de eso sufrí antes pero ya fui libre de eso no estoy aquí para agradar a nadie ni para hacer las cosas en la voluntad de nadie por eso doblo rodillas para pedir la dirección de Dios y hacer las cosas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios entonces digo amigo no mi competencia no es de mí mismo no debo permitirle a mi mente pensar que yo soy capaz por mí mismo sino que nuestra capacidad y nuestra competencia aquello que Dios nos llamó proviene de Dios alguien se goza por eso entonces ore por su pastor Señor tú los haces competentes tú los haces capaces tú los equipas el cual nos hizo nos hizo que ministros competentes de un nuevo pacto y esto no funciona por la letra porque la letra mata pero el espíritu edifica el espíritu es el que levanta la letra envanece el conocimiento envanece pero el amor edifica no es por tu capacidad no es por tus fuerzas y aquello que Dios te haya llamado para de sufrir para de luchar pensando que eres tú el que lo tiene que hacer suceder si Dios te llamó Él es el que te capacita y eso es de la letra no es del espíritu la palabra la palabra allí significa ser suficiente es decir amplio en cantidad o apto en carácter significa capaz bueno para cumplir que produce mucho fruto significa que es suficiente en capacidad y que puede encajar y Pablo usó el verbo de esta palabra y canó y dijo es aquel que está capacitado habilitado y taller el diccionario escribió uno equipado con el poder adecuado para realizar las tareas propias equipado con el poder adecuado para las tareas propias tú has sido equipado con el poder adecuado del espíritu santo para hacer las tareas propias no las de otros pero yo fui capacitado para hacer sede a mi casa así que no compare esta iglesia con ninguna otra porque yo fui capacitado para una obra especial aquí para edificar bendecir fortalecer familia donde viven familias que viven en adoración y donde se levantan líderes de influencia líderes de transformación y de cambio